Bueno, yo creo que vamos a introducir este tema, que es el de la participación social, que es un poco lo que venía diciendo José Manuel de esta manera, el tema de la sociología. Estamos viendo que está presente en todo este tema de los incendios forestales. Dependía en el pasado, presente y futuro de esto. En el pasado voy a hablar del Plan 42, que se inició en el 2002 y acabó en el 2011, en diciembre del 2011, justo este mes se cumplirían 20 años del Plan 41 de inicio. El presente, bueno, estos incendios de nueva generación, que es esta generación, que nos traen un poco de locura y un futuro del mejor posible. Vamos a ver. Este es el Plan 42, esto era el análisis que se hizo para ponerlo en marcha. Esta es la comunidad de Castilla y León y estas son las zonas que están en rojo. Ahí están los 42 municipios donde se producía el 44% de los incendios forestales en Castilla y León. Estas zonas ZAR, ¿no?, de las que hablaba la compañera. Después se ampliaron esos 42 municipios a 104 que rodeaban esos territorios para hacer una gestión un poco más integrada. Y en el 2005 se incorporaron otros tantos hasta 154 municipios. En esos 154 municipios, el 7% de la superficie de Castilla y León se producía en el 50% de los incendios forestales. Entre 2005 y 2005. En los primeros 5 años de trabajo del Plan 42, el número de incendios de esos municipios se redujo al 34%. ¿De acuerdo? ¿Qué tenían en común todas esas zonas? Y es mucho de lo que ya se ha ido diciendo, ¿vale? Una falta de interés económico de los montes y de la cultura forestal, una cultura del fuego, pero en unas circunstancias físicas y sociales muy distintas a las tradicionales. Un abandono de usos, de tierras, una falta de ordenación del territorio, una malísima estructura de la propiedad para ponerla en valor, mucha propiedad privada y desconocida. Falta de rectabilidad de todas las dotaciones que se ponen en el sector primario, de muchas de las dotaciones que se ponen en el sector primario. Enigración del crecimiento, falta de expectativa de futuro, falta de riesgo generacional. Pérdida de pertenencia y identidad al medio. Nos hemos desconectado de nuestro territorio, de los ritmos, de todas estas cosas. Falta de comprensión de los valores ambientales, falta de reconocimiento social. Esto es lo que tenían en común todas esas cosas. Ya lo conocemos, lo estamos viendo a lo largo de toda la jornada. Pero además, nos vamos a las causas. Y las causas tienen que servirnos no para buscar culpables, sino para buscar las soluciones. A veces, la necesidad de atajar el combustible no nos deja ver qué hay detrás de por qué se genera ese combustible. Entonces, el estudio de estas causas no era para buscar culpables, sino para ver dónde teníamos que incidir socialmente, con quién nos teníamos que sentar a trabajar para cambiar esta situación y reventirla. Lo importante era que el incendio no se produjera, que no se encendiera la chispa. Vamos a ver con quién tenemos que trabajar para que eso pase. Y, como veis aquí, un alto porcentaje de incendios relacionados con sistemas agrovanaderos y accidentes, que algunos de ellos también tenían que ver con esto. Nos vamos a la intervención social. Si vamos a trabajar con personas, tenemos que recurrir a las ciencias sociales que están detrás de todo esto. Entonces, esta es la escalera básica y mínima que tenemos que recorrer para que la gente participe. Y, generalmente, lo que se ha hecho en incendios forestales es quedarse los primeros del daño. Es informar, es sensibilizar, si acaso comunicar, o sea, que hay un feedback entre que da la información y que la recibe y que sepamos qué le está pasando. Pero pocas veces nos vamos a capacitar, a formar a la gente en todos estos cambios que necesitamos. Por supuesto, hacer ese proceso de asumir responsabilidades, eso es un proceso, no es un cambio automático, y hay que acompañarlo. Y cuando ya asumimos responsabilidades es cuando podemos decir que la gente participa. Y participa con acciones concretas, poniendo en marcha acciones concretas. Pero es necesario pasar por todos estos pasos. Y no en todos los procesos pasamos por todos, por todos ellos en todo momento. Hay gente que ya está capacitada o hay gente que ya ha escuchado y ya está sensibilizada o ha tenido cierta comunicación respecto de estos temas. Pero la asumción de responsabilidades hay que acompañar y es un proceso. Esto me parece importante, relevar, prestar detenido, quiero decir. Os voy a contar, vamos a intentar sacar las claves de la participación a través de una experiencia. Os voy a contar una de las experiencias del Plan 42, bueno, muchas, con muchos sectores distintos. Y os voy a contar un poco la que fue a nivel más comarcal. Se puso en marcha el plan de dinamización del Aravalle, norte de Negredos, para norte de Negredos, plan de parte racional de Negredos. Y se puso en marcha la asistencia de dinamización para generar el plan. ¿Cuál era el objetivo? Generar esta experiencia, mi noto, para tratar el problema de los incendios con una visión integral. ¿Qué es lo que estamos pidiendo todo el rato que pase? Que no lo veamos como una parterita, sino que esto es un problema integral, complejo, estructural. Entonces se trabajó con el sector ganadero, se generó una asociación de ganaderos. Se trabajó con los propietarios de fincas, que esto es en lo que más voy a profundizar. Principalmente en uno de los municipios, un día. Se trabajó el tema de la puesta al valor del monte, con lo que ya ellos estaban demandando y ellas estaban demandando en el territorio. Principalmente en la micología, en el sector turístico. Y hubo un trabajo social de fondo, con todo lo que se iba haciendo, que fue un trabajo de encuentro. Hay un problema tremendo social de falta de calidad en el encuentro social en el medio rural. Y esto favoreció, por ejemplo, el encuentro entre jóvenes, entre niños. Había niños de pueblos de al lado que no se conocían, no se apuntaban para jugar. Estas cosas son importantes en cuanto a esto, porque están hablando de despoblación del medio rural. ¿Vale? Bien, ¿qué se hizo? Bueno, con todo esto, un poco por resumir, se puso en marcha la asociación ProUmbrias. ProUmbrias fue gestionada, finalizada desde el 42, pero gestionada desde el minuto cero, por el ayuntamiento del municipio de Umbrias y los propios propietarios de tierras. ¿Vale? Era este minifundio. Este minifundio que tenéis aquí, imaginaros, todas esas parcelas de locura. ¿Vale? Con una superficie media de cada propiedad de 3.500 metros cuadrados, imaginaos, una locura de gestión que era eso. Se llegaron, con esta gestión, de aquí se pasó a esto. ¿Vale? Se hicieron 95 cierres. O sea, se juntó la superficie en función de la orografía, del agua, de los caminos, etc. En 95 cierres que se alquilaron a los 20 ganaderos del municipio, que formaban parte de la asociación que se había creado de ganaderos. ¿Vale? En esa asociación, bueno, aquí tenéis los 95 cierres. Se pusieron en valor, gracias a esto, más de 330 tallas de terrenos que se habían perdido. Y se consiguieron gestionar contratos directos con los ganaderos durante cinco años. ¿Eso qué les permitía? O sea, además de tener ya junta el terreno de toda su explotación, les permitía hacer inversiones propias. Ya no era un contrato de un año, una cepita allí, otra allí, otra allí. No, tengo toda mi parte de la junta y además durante cinco años. Eso les permitió hacer inversiones en variado. Hicieron los propios ganaderos inversiones en un centro en variado y en desbroces. Principalmente, pero también hubo gente que están ganados, mejora de pastos, etcétera, etcétera. Además, el empaque regional contribuyó con la mejora de los caminos. ¿Vale? No es un poco de pavo, con pasos canadienses, etcétera, etcétera. Ay, por ciento, centros, perdón. Ahora mismo, Prombrías tiene más de 600 propietarios, 4.000 incas alberidas y una superficie de 270 hectáreas. ¿Vale? Parte del territorio se ha utilizado para poner en marcha un proyecto sobre uso de biomasa. Y esto lo ha hecho la propia gente del territorio con acompañamiento. Por supuesto, con acompañamiento y con sentido de la administración. Una administración cercana y concreta, haciendo actividades y poniendo en marcha actividades concretas y según las necesidades del territorio. Esto es un ejemplo para irnos a esto, a esto. ¿Cuáles son las claves que yo definiría importantes para que de verdad la población participe de los incendios molestables? Primero, que tiene que ser un trabajo muy definido en función de la población. Por supuesto, territorializado, pero muy definido en función de la calidad de población. No puedo trabajar con ganaderos, igualmente a nivel local que a nivel infantil o que a nivel regional. Ni que hubo problemas entre ellos, dejo pasar conflictos personales, tengo una masa crítica. Entonces, depende de en qué esté hablando, tendré que irme a un detalle territorial muy pequeño o ampliar el zoom. ¿De acuerdo? Son procesos a medida. No podemos tener recetas. Nos tenemos que ir a cada territorio y adaptar a lo que cada territorio nos está pidiendo. Y a lo que el propio territorio es capaz de sostener. Y los objetivos, además de las actuaciones a poner en marcha, son también el propio proceso. Porque es un proceso de cambio, es un proceso de toma de responsabilidades de la administración que ayuda a la transformación social. Entonces, también el propio proceso es el objetivo. Generar un clima de confianza y respeto con espacios de encuentro y de debate es fundamental. Y que esto lo haga la propia administración es una pasada. Porque es una manera de desbloquear un montón de cosas. Cuando la administración es cercana, empezamos a trabajar mano a mano y en confianza. ¿Vale? Para dar el conocimiento local. Esto ha salido antes. Ha salido desde que fue a la Belén la que lo comentó. Escuchemos a los banderos. Por favor, es su territorio. Llevan gestionándolo desde hace años. Saben un poco, saben cuáles son los ritmos de ese territorio. Cuáles son las capacidades que tienen. Escuchémonos. Escuchémonos. Escuchémonoslos y sentémonos a trabajar juntos. Es tan valiosa la información que nos llega del mundo científico como la información que tiene esta gente en el territorio. Sentémonos juntos a buscar soluciones juntas. Por supuesto, es muy importante tener un personal que haga esa finalización. Y que esté pendiente del propio proceso. De que ese proceso se haga con las condiciones adecuadas de confianza, respeto. ¿Vale? Y ese personal puede estar apoyado por personal de tipo en la medida que necesite. En cada sector o en cada tema en concreto. ¿Vale? Y esto requiere de un equipo multidisciplinar. Tenemos que empezar a aplicar. Mira, si el problema con estales es, pues si el problema de los incendios con estales es un problema tan amplio. Tenemos que tener equipos multidisciplinares en el territorio que abarquen todos esos temas. ¿Vale? Y por supuesto, es un trabajo a medio y largo plazo. No podemos pretender que estos cambios sean a corto plazo. Y sobre todo en los principios de la escalera que os decía de intervención subjetiva. Y es un trabajo en red. Tenemos que involucrar en estos proyectos a todos los agentes que están en el territorio. Por supuesto, es algo que no he dicho. Es un trabajo en el propio territorio. Hay que trabajar en el propio territorio. No se puede hacer participación desde una oficina. Vale, un bien presente. ¿Qué tenemos? Pues seguimos teniendo todo esto. Por lo tanto, es importante seguir trabajando la participación social. Es importante trabajar el tema socioeconómico y de ciencias sociales. Tenemos ahí, me he centrado un poco en la zona noroeste de España. Disculpadme que un poco por la trayectoria que llevaba, ¿no? Seguimos teniendo un 80% de intencionalidad y un 8% de negligencias. Vamos a trabajar con esto. Que no se entienda la chispa. Y es importante. Y se puede hacer. Y ya sabemos cómo hacerlo. Vale, ¿y por qué es importante? Bueno, y entonces aquí aparecen más en detalle dónde tenemos que incidir. Siguen apareciendo quemas para regeneración de pastos, sigue apareciendo quemas acrícolas relacionadas con el sector productivo, vandalismo, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo tenemos que trabajar. Hagamos. ¿Por qué aparece todo esto? Porque el sector productivo no es eficiente, no es sostenible en este país. Tiene unas políticas basadas en la gran industria, que no les favorecen. Las pequeñas serianas, a ver si lo tengo aquí, bueno, lo comento pronto. Aquí tenéis un dato que he sacado de, creo que es de la Sociedad Española de Fincias Modestales. 785 millones de euros entre 2006 y 2015 en pérdidas económicas en productos y en gastos extras de extinción. Si utilizáramos un cuarto de este dinero en poner en marcha procesos participativos con la población y en trabajar de otra manera, ya no estaríamos ahorrando dinero. Pero seríamos mucho más eficientes de lo que estamos haciendo ahora en prevención. Vale, ¿cómo está el patio? Bueno, pues estos datos los saco así un poco. El aprovechamiento vanadero extensivo está por debajo del 25% de la capacidad de nuestros montes. De un estudio que tenemos hecho de la Fundación Entre Tantos, sacamos que León, Zamora y Salamanta, entre 2008 y 2016 se pierden 54 explotaciones familiares pequeñas al día. O sea, estamos dejando pasar foro. Tenemos pérdidas de infraestructuras territoriales, por supuesto, no hay bancaderos, no hay sacas de despientes, no hay centros de acopio, etcétera, etcétera, que son imprescindibles para terciarias al sector productivo. Tenemos todas estas limitaciones que se han hablado de los espacios naturales protegidos y tenemos un 27% de la superficie forestal en España metida en esas limitaciones. El 80% de los bosques es propiedad privada, con un 70% de la superficie forestal y estamos trabajando verdaderamente en la participación del sector privado en esto. Y solo un 16% de la superficie forestal tiene plan de ordenación. Pero hay más cosas, el estado citosanitario de las masas cada vez es peor, hay muy baja, o ha bajado, las empresas de I más C, aunque somos el cuarto país de la Unión Europea en generación de ciencia forestal. La actividad industrial forestal ha disminuido y ha perdido un 31% de su valor económico y un 31% de su empleo. Pero la demanda de madera, tanto para construcción como para biomasa, está aumentando. Tenemos ahí un nicho de oportunidad. Por supuesto tenemos encima la sequía y la intervención de recursos hídricos, imprescindibles, que tampoco lo hemos comentado aquí mucho, pero son imprescindibles para la intervención y las emisiones de enseños. Y cada vez hay más distancia de la administración hacia la administración. ¿Por qué? Porque estamos digitalizando mucho. Y es un sector que no tiene capacidad, muchas veces capacidad, ni siquiera para hacer los mínimos tráfiles administrativos. Y ya no hay técnicos cercanos en el territorio. Esto es un problema, un verdadero problema. Y hay muy poca diversidad económica en las zonas, por todas estas políticas que venimos viendo que no funcionan. Bueno, esto me parece importante decirlo. En el 2017 hubo una época, un octubre de Nébaro, con el huracán Ocelia. En octubre empiezan en el noroeste península las quemas de regeneración de pasos. Y resulta que en octubre del 2017 llegó el huracán Ocelia. Y el huracán Ocelia nos trajo 31 grandes incendios y solo que el 15 de octubre 20 grandes incendios en la portugera. ¿Por qué? ¿Era el clima? No. Era el clima y que se encendía la chispa. ¿Dónde podemos trabajar? No podemos trabajar mucho más en el clima. Vamos a trabajar en que no se encienda la chispa. ¿Vale? Esto tiene que ver con la asunción del riesgo. Entonces tenemos que trabajar en hacer, en informar y en implicar y en hacer partícipes a la población de estos momentos. Entonces ahora estamos en el momento en el que no solo hay que informar a la población que llega una época muy crítica de alto riesgo de incendios. Es que ¿qué tengo que hacer en esa época? O mejor dicho, ¿qué no tengo que hacer en esa época? Y hay que acompañar a la gente para poder acometer eso. Si no regeneran el pasto en esa época, ¿cómo les ayudamos a que mejoren su pasto? Si ya de por sí están precarizados y tienen una situación precaria en su explotación y ya no van a poder ni mejorar el pasto con las quemas, les tendremos que dar una solución si les estamos cuidando de esas quemas. Porque es lógico que se haga. Pero vamos a pensar como sociedad, ¿cómo damos respuesta a esas necesidades que tienen? ¿Vale? Bueno, y como presente, aquí os traigo estos 20 años de trabajo que se ha hecho desde el Plan 42 y parte también con la Fundación, entre tantos, con el sector ganadero extensivo, que es básico en el territorio para la reducción de incendios molestales. Todo ese trabajo que se crearon, asociaciones, se crearon federación, la liberación de ganaderos extensivos de Castilla y León, se ha creado la plataforma con la ganadería extensiva y el pastoralismo, que he hablado antes en los comentarios, se ha creado GER, Ganaderas en Red, que está siendo un proyecto precioso de apoyo a la mujer ganadera rural, que tiene como la triple componente desfavorecida, rural, mujer y ganadera. Bueno, pues, desde la plataforma con la ganadería extensiva y desde GER, en estos últimos años ha pasado esto. Se ha creado con el Ministerio de Consumo, se ha reunido con el Ministro de Transición Ecológica, se ha reunido con el Secretario de Agricultura y Agricultura y Agricultura y se está poniendo en marcha un sello de diferenciación de la ganadería extensiva. ¿Para qué? Para poder apoyar en concreto a esa ganadería y no a la que no está se ha utilizado o está en la granja. Y además tenemos aquí a Laura, por ejemplo, de Ganaderas en Red, que participó en la Comisión de Agricultura y Peso del Congreso para la mejora de la camina alimentaria. Y aquí tenéis a cinco ganaderas en Red que esta semana están en Bruselas participando de una reunión para hablar de cómo mejorar el medio rural en Portugal y España. Y han salido de allí pensando que tienen que hacer un lobby y que hay que hacer un lobby para defender la ganadería extensiva y a la población del medio rural y hacer presión suficiente como para que el sector alimentario industrializado pueda dejar ese espacio. Y tengamos también espacio para generar otras políticas en el medio rural que nos favorezcan los incendios forestales. Bueno, ¿ya acabó? Sí, ya acabó. ¿Nos vamos al futuro? Pues es un problema complejo, ya lo hemos visto. Es un problema estructural. Toca todo esto, además de la emergencia, que nos ha puesto aquí. Toca todo esto. Esto no ha colocado papel en la compañía de Neuptil y lo hemos visto en muchas otras provincias. Es que esto es prevención de incendios. Es que tenemos que exigir que la prevención de incendios en España toque todos estos puntos y tiene que haber una adecuada coordinación de todas las entidades y administraciones que tienen que ver con esto. Y además, bueno, la propuesta, pues es un poco todo esto, lo ha dicho Cami, lo habéis dicho en muchas ocasiones por oportunidades, ¿vale? Pero necesitamos políticas integrales y identificadas a nivel intervisorial y participadas con la población. Tenemos que dejar de tomar decisiones en las que no estén presentes la población del medio rural. El CLIF no tiene representación del medio rural, creo, por lo que he visto en tu presentación, por ejemplo. Es necesaria una coordinación inter e intraadministrativa. Porque en el Plan 42 nos pasaba que desde medio ambiente no se entendía por qué trabajábamos con la minería. Pero es que eso tiene que hacer la minería, no. Lo tenemos que hacer medio ambiente porque estamos preveniendo incendios. Entonces, esta conexión inter-administrativa también es importante. Y con el resto de agentes también. Con los líderes, los co-hader, etcétera. Con todos los que trabajan en el medio rural. Un asesoramiento diverso con distintos conocimientos. Pues integrar el conocimiento territorial. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Porque es importante. Porque estamos en un momento de adaptación y tenemos que conocer herramientas que se utilizaban en otros momentos que muchas veces la ciencia no tiene. Personal técnico y dinamizador en el territorio. La administración al servicio del ciudadano. Por favor, esto es importante. La administración al servicio del ciudadano cercana y accesible. Por supuesto, la financiación clara, abundante, concentrada y directa. Para este tema directa. Que no tenemos que buscarla de mil sitios distintos y además no hay este proyecto por aquí y el otro por allí. No. Una financiación clara. Y esto es prevención de incentos. Por supuesto, poner en marcha los pagos por servicios ambientales. Cuánta labor están haciendo para que el conjunto de la sociedad la agredería extensiva o los agricultores ecológicos, etcétera, etcétera. Y no los estamos valorando. Y la tecnología al servicio. No la tecnología a producir. Y con la tecnología al servicio, pues yo he hecho este ejercicio. Hay ahora inteligencias artificiales que te invitan a aumentar la creatividad del ser humano con inteligencia artificial. Bueno, yo he tenido unas frases en uno de estos programitas con todo esto que estamos hablando para generar qué futuro quiero. Qué paisaje, ¿no? Esto, qué paisajes queremos. Realmente, ¿no me han salido muy bonitas? Son mucho más bonitas las que tenemos todos en la cabeza de hacia dónde queremos ir, pero tenerlas en la cabeza, ¿no? Que no nos invada también esta distopía de nos vamos al carajo. Bueno, sí, nos vamos al carajo, ¿no? Porque, prima, no es decir una cosa, pero el factor humano es decisorio y lo tenemos en nuestras manos. Y ya está. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos